La gran final de la Liga Honduras está presente y estamos hablando de dos equipazos que lo han dado todo en esta temporada 2023-2024 y es Olimpia y Maratón que se enfrentarán este 25 de mayo en el estadio Jankel Rosenthal y si te preguntas en qué canal o en qué horario se puede ver este partidazo en vivo y en directo pues acompáñame rápidamente que en este video vas a conocer toda esta información pero antes dale like, suscríbete y comenta quién crees que gane déjame tu respuesta en los comentarios Cabe destacar que este partidazo se jugará este 25 de mayo del 2024 y si te preguntas a qué hora pues déjame decirte que comenzará en los siguientes horarios Para México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las 3 de la tarde Para Ecuador, Colombia, Perú y Panamá y Miami, Estados Unidos a las 4 de la tarde Para República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela a las 5 de la tarde y para Argentina, Brasil y Chile a las 6 de la tarde Estos dos equipazos lo han dado todo en esta temporada 2023-2024 y tenemos que Maratón quedó de primer lugar en la tabla de posiciones con 35 puntos mientras que Olimpia quedó de tercer lugar con 33 puntos Ahora bien, ¿en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo? Pues tenemos que ser transmitido a través de Deportes TVC y también por Tigo Sports Ahora que ya sabes toda esta información, coméntame quién crees que gane este partidazo déjame tu respuesta en los comentarios Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante Dale like al vídeo y comparte